Le doy la bienvenida a todos. Gracias por siempre estarse suscribiendo a mi canal. Les invito a que se suscribas si todavía no te has suscrito. Suscríbete a mi canal Aventura Daisy y a mi otro nuevo canal Viajando con Ana. Para el Día de las Madres, que es el próximo domingo aquí en Estados Unidos, siempre es el segundo domingo de mayo, tenemos un especial. Vean qué bonito el gig. Dice yo consigo y mi estilista. Este gig trae mascarilla, trae shampoo, conditioner y a la misma vez trae el living conditioner que es cuando ponemos los rolos para bajar el crecimiento. Les voy a mostrar, este es el shampoo, cada shampoo y tiene proteína a la vez. Este es el bálsamo, shampoo. Después tenemos el, ese es el conditioner que les acabo de enseñar y este es el shampoo. Son grandes, esto necesita solamente sacar un poquito de shampoo. No se saca mucho, es un poquito porque es un shampoo concentrado. Lo ponen en su cuero cabelludo y lo lavan bien el cabello y después de este pueden usar también la mascarilla que es este. Y luego tenemos la mascarilla, la famosa mascarilla de trigo. Miren qué buena y es grande. Solamente esta mascarilla le cuesta un precio de 45 dólares. Es la mascarilla de trigo, es muy buena. Esta solamente se pone un poquito en el cabello. Siempre es importante poner el living conditioner solamente en la punta. Hacen masaje, lo peinan y luego lo llevan a la secadora por un tiempo de 15 minutos hasta 20 minutos. Y después de los 20 minutos que está en la secadora, vienen, lo lavan con suficiente agua. Este es muy bueno, es para los cabellos que están maltratados, que tienen esas puntas secas. Entonces, la mascarilla de trigo es muy buena. Les digo que en verdad ayuda mucho. Cuando pongan este, no pueden poner este. Porque esta es una mascarilla normal. Solamente esta mascarilla le cuesta 35 dólares. Ok. Pero son los grandes. O sea que este es el 100 ml. O sea que son champú grandes. Y son muy concentrados. Que este producto le dura por lo menos, creo que 3 meses. A mí me dura más. Porque la verdad no necesita poner muchos condiciones, poquitos. Pero cuando usen este, no usen este. O sea que este es una mascarilla profunda para los cabellos que están secos y a la misma vez que están cayendo. Y después viene esta otra. Que esta es cuando nosotros vamos a la secadora. Que ponemos rolos en la cabeza. Entonces, pues este spray es un spray. Este spray ustedes lo ponen en el cráneo. O sea, en el crecimiento y empiezan a dar blower. O sea, y esto ayuda a bajar ese crecimiento. Es muy bueno. La verdad que a mí me encanta. Porque a la misma vez es un tratamiento acondicionador para el cabello. Y el cabello no se queda tan seco. La verdad que les aconsejo. Les aconsejo que usen esto. Este es un especial para el día de las madres. Y les digo que todo ese producto tiene un precio de 100 dólares. Todo. Viene en este gui. O sea, que vienen cuatro productos. Este es un especial para el día de las madres. Es algo muy especial. Ustedes saben que ya próximamente estamos en el día de las madres. Entonces, la verdad que nos merecemos un cariñito. Miren que linda esta flor. Es para, vean. Yo siempre he dicho que el día de la madre es todos los días. No solamente un día. Entonces, siempre he pensado eso. Que el día de la madre no es solamente uno. Bueno, felicidades a todas las mamás. Que Dios las bendiga a cada uno de ustedes. Y yo aquí tomando un cafecito de Don Quidona. Allí me trajo este café de Don Quidona. La verdad que es muy bueno. A mí me encanta mucho el café de Don Quidona. Bueno, les invito a que se suscriban a mi canal. Aventura Daisy. Bye, bye. Les mando un beso. Hasta la próxima.